Bueno espero que estén muy bien, estamos aquí con un pequeño vídeo en donde me gustaría presentar un poquito lo que se habló en el streaming del pasado 15 de agosto que emitió el grupo de Genshin Impact en donde pues básicamente hablan de la versión 5.0 que es donde va a venir Natlan y junto a ello va a llegar el aniversario, el número 4, ya, este vídeo va a tratar sobre las recompensas digamos que por parte del aniversario vamos a recibir un login de 7 días, el típico de todos los años en donde vamos a tener un total de 10 deseos entrelazados, junto a esto vamos a también recibir por correo 1600 protogemas, o sea 10 tiradas del banner promocionar, vamos a recibir dos mascotas creo una que es como un dragoncito rojo y otra que es como una caja anaranjada sinceramente no estoy muy seguro porque no dieron mucha información si los dos van a ser mascotas o si uno va a ser el acompañante, ese que sale alrededor pues digamos del personaje y el otro va a ser para la relajatetera, no estoy seguro la verdad pero pues vamos a recibir esos dos regalos ahí adicional junto a esto vamos a recibir dos lunas de resina y también vamos a recibir un ítem nuevo que se llama escarcha bendita o bendición descarchada este ítem que hace, bueno esa es básicamente una nueva mecánica que van a implementar al juego pero que si quieren conocer más de esta pues vayan de pronto al otro vídeo que deje para acá arriba igual tampoco es muy difícil de entender y es bastante bueno ya, entonces digamos que a grandes rasgos esas son las recompensas del aniversario también digamos que ellos van a reiniciar el tema de las compras dobles de los cristales génesis cosa que si de pronto tú compras algún paquete económico, el de 10 dólares, 20, 30 dólares lo compraste por el x2, pues tener en cuenta que a partir de esa versión se va a resetear ese x2 así que para la gente que gasta dinero pues es bastante bueno hablando un poquito ya como tal de Natlan ellos van a implementar una pequeña mecánica, lo comento así rápidamente, que se llama comenzar ahora ¿por qué? porque obviamente para la gente que vaya llegando nueva al juego o que de pronto esté retornando después de no haber jugado durante muchos meses tendrían, entre comillas, que tener que arrancar la historia desde donde la dejaron e ir avanzando para poder llegar a Natlan, cosa que digamos que esto sería muy tedioso para gente que recién está empezando en el juego y de pronto no quiera perderse las recompensas de la nueva región entonces con esta funcionalidad que va a pasar de que cuando lleguemos a cierto nivel y hayamos completado ciertas misiones vamos a poder arrancar directamente con el modo historia de Natlan ¿y por qué es importante esto? porque a partir de la versión 5.0, 5.1, 5.2 y 5.3 cuando terminemos la misión principal o la misión del modo historia nos van a regalar 500 protogemas más, o sea que puede que parezca poco pero sinceramente 500 protogemas así gratuitas por completar el modo historia está bastante bien sinceramente también a partir de esta región y ellos indicaron que esto va a implementarse con los personajes que vayan llegando poco a poco después de la 5.0 es que vamos a tener lo que son misiones legendarias y también vamos a tener algo que se llama anécdotas tribales que es básicamente como las misiones de los personajes que vayan llegando con cada versión y cuando concluyamos cada una de estas misiones nos van a dar los materiales necesarios para llevarlo hasta el nivel 60 así, de gratis o sea que si de pronto eres nuevo, tuviste suerte y por ejemplo sacaste a Kinnich o a Mulaina creo que se llama la que es como un manatí bueno que es de la aldea de los manatíes digamos que si la sacas y de pronto no tienes suficiente poder no tienes suficientes personajes para poder hacerte los dominios pues el juego te va a permitir coger al personaje y subirlo al nivel 60 como mínimo y eso sinceramente es una ayuda muy grande digamos que ellos van a hacer un pequeño reward al evento de este retorno estelar que básicamente el retorno estelar es para las personas que llevan mucho tiempo mucho entre comillas dos semanas, tres semanas sin entrar al juego digamos que el juego les da algunos obsequios protogemas, lunas de resina también les da la posibilidad de hacer dominios o líneas ley con el x2 de recompensas eso es lo normal pero adicional a esto aquí nos explican que la gente que se haya ausentado por 45 días consecutivos van a recibir adicionalmente 10 deseos entrelazados más entonces entre comillas va a haber dos retornos estelares uno que es el normal de pronto para la gente que se ausenta dos semanas, tres semanas y para los que se ausenten más de ese tiempo creo yo, la verdad toco a confirmar bien esta última parte se les va a dar los 10 deseos entrelazados entonces véanlo como un retorno normal y un retorno plus básicamente, eso es todo ahora bien, para finalizar comentar así a grandes rasgos la recompensa que más llamó la atención en su momento tal vez después algunos ya dijeron que a lo mejor no era muy buena que era muy tarde y diría yo que más vale tarde que nunca sinceramente es que van a regalar un personaje del banner permanente o del gachapon permanente como le quieran llamar entre los cuales tenemos a Kiki tenemos a Jin tenemos a Tignari tenemos a Diluc a Mona a Kekin y por último a Deja de estos siete personajes vamos a poder escoger uno durante el aniversario esto realmente es mejor diría yo para la gente que está llegando recién al juego o que a lo mejor se ausentó o dejó de jugar por XM motivo y quiere retornar pero no tiene de pronto muy buenos personajes obviamente con los personajes promocionales de Natlan pues van a llegar obviamente más fuertes ya porque tienen mecánicas más elaboradas digamos que al tiempo que estamos en el juego ya cuatro años después sin embargo estos promocionales no se quedan atrás o por lo menos la mayoría no se queda atrás así que esto me parece bastante bueno para la gente que recién va llegando o gente que a lo mejor no ha tenido suerte en conseguirlos o simplemente los quiera coleccionar básicamente y en fin eso sería todo por este pequeño vídeo de las de las recompensas ahorita en el siguiente vídeo voy a hablar un poquito de las mecánicas nuevas que ingresaron al juego o bueno yo les digo nuevas pero hay gente que pues está muy resentida por todos los años pasados que yo no los perdono obviamente porque pues fueron muchas cosas malas que hizo Genshi pero pues al menos yo considero que con todos estos cambios que van a implementar y todo lo que están regalando ya es un primer paso o sea que yo realmente les doy el beneficio de la duda en fin nos vemos en el próximo vídeo de las mecánicas nuevas bye bye chao